Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Una vez más, dígalo Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rota, pero las cadenas que estaban atando a mi cura Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Tú me hiciste libre, libre Señor Rota fueron, rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rota fueron, rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre el Señor Brotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre el Señor Brotas fueron Brotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!